Si tenemos esa situación, yo creo que es muy importante analizar qué está pasando con la crisis desde el punto de vista de la economía. Antes lo comentaba al principio, creo que vivimos la tormenta perfecta para intentar detener todo lo que se ha conseguido en términos de igualdad. Da la sensación, yo analizándolo cuando estaba en la delegación del Gobierno y ahora que tiene todavía más tiempo para verlo, da la sensación que durante un tiempo, al principio cuando empezaron las políticas de igualdad, hubo unas críticas, los rechazos, la oposición, después ha habido una sensación como que se ha dejado un poco de desgaste, incluso de conflicto interno, ha habido enfrentamiento entre las posiciones feministas, entre lo que hace el Gobierno, entre lo que se debería hacer, las prioridades, y cuando no hemos cansado de discutir, de decir ya hemos hecho suficiente, ya parece que hemos conseguido, es cuando se ha producido el ataque, cuando no ha pillado más fragmentadas, más dispersas, más buscando otros referentes, y se ha producido un ataque a través de la crisis, incluso a través de la reivindicación ideológica de todo lo que son los espacios conservadores o tradicionales. Y en esa lucha estamos, en una clara, utilizando la crisis, se están pidiendo, se están buscando argumentos completamente conservadores que no tienen nada que ver con la economía. Y, por ejemplo, hace poco, yo lo viví incluso como delegado al Gobierno, estando con Viviana Aido en las reuniones de la Unión Europea, decían los países más conservadores que, en ese momento, y no estábamos en el nivel que estamos ahora de crisis económica, que no era el momento para las políticas de igualdad, que están muy bien, que son necesarias, que son importantes, pero que, de momento, no podemos hacerlas porque hay cosas más importantes. Ese mismo argumento que se oía ya en el año 2010, cuando estábamos en la presidencia de la Unión Europea, es el mismo que se ha utilizado hace tres semanas en el Senado de los Estados Unidos, por parte de los republicanos, para no aprobar la ley que buscaba la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Entonces, está muy bien, pero no es el momento. Estamos en otras circunstancias, en otros contextos, y ahora mismo lo importante es la economía, etcétera, etcétera. Pero, con ese argumento de la economía, se están dejando de lado completamente las políticas de igualdad. Pero, al mismo tiempo, sí es el momento para reivindicar la desigualdad y la quiebra de los derechos humanos en otros contextos geopolíticos, fundamentalmente en los países de economías emergentes, en China y en otros países, donde se utiliza la desigualdad para generar más producción y esa producción más riqueza y esa riqueza, pues, más concentración de poder económico. Luego, se está viviendo, y a la oposición de manifiesto Kunz, dos feministas de economistas como Kunz y Minz, hablando de la distribución desigual de la riqueza y cómo la geopolítica está buscando que, mientras que en Occidente mantengamos una especie de aceptación formal de la igualdad, en los países de Oriente y en los países emergentes se está utilizando la desigualdad para generar esa riqueza que aquí no nos podemos permitir, pero que sí aprovechamos de la desigualdad que se genera. Por lo tanto, la crisis económica no solo está utilizándose para mantener la desigualdad, sino que se está utilizando para reivindicar la desigualdad como una forma de producción o como un elemento de la producción que genera esa riqueza. Luego, tenemos que invertir para invertir. Es decir, tenemos que invertir capital, tenemos que invertir esfuerzo, tenemos que invertir política para invertir el modelo que lleva a que estas sean las consecuencias de la dinámica, de las relaciones, de la estrategia o de la política que se está llevando a cabo. Y es muy importante hacerlo, y es muy importante hacerlo teniendo en cuenta que los hombres forman parte del problema y tienen que formar parte de la solución. Porque, de lo contrario, saldremos de una crisis que no será salida, sino será continuidad disfrazada de otra forma. Aquí o se sale con igualdad o no se sale de la crisis. Y cuando se está hablando de brecha que se está generando, se está hablando de gap, se está hablando de distancia entre ricos y pobres, al final lo que estamos hablando es de desigualdad. Pongámosle el nombre que le pongamos. Estamos hablando de desigualdad y de desigualdades. Y, por lo tanto, creo que es muy importante que cambiemos esa referencia, que cambiemos el modelo y que invirtamos en políticas para invertir el orden establecido. Y creo que, si no lo hacemos, pues estaremos arrastrando esta crisis que se manifestará periódicamente como una enfermedad crónica con brotes. Siempre estaremos ahí de una forma más o menos solapada, pero volverá a aparecer con el tiempo, porque la base sobre la cual se construyen estos ataques o estas voladuras controladas seguirá estando presente. Eskerikasko. Gracias. 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 Gracias.